Sigan ustedes, sabiendo, que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrigan las grandes alamedas, por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva el pueblo! 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 Me he ganado, el de saben, y a vos propensas Me he ganado, me he ganado Me he ganado, el de saben, no me he ganado Me he ganado, me he ganado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!